El banco sacó un comunicado que en verdad no lo firmaba nadie, lo cual por ahí tiene un poco, causa un poco de gracia, pero esa gracia también se traduce en que los empleados del Banco Provincia le ha generado por ahí una reacción, perdón la expresión, ha generado calentura, por así decirlo, lo cual ha hecho que la decisión de parar sea aún un poco más rotunda y más fuerte, porque acá va más allá que un día de descuento, dos días de descuento, tres o cuatro días de descuento, se están juzgando, se juegan los designios y los destinos de la caja de jubilados del Banco Provincia y eso para nosotros tiene un valor que va más allá de los días de descuento. Entonces eso en cierta forma ha provocado algo inverso, quizás las autoridades del banco querían con eso amedrentar y eso la verdad que ha generado un poco más de... ha posicionado más al trabajador para ir a estas medidas de fuerza. No sé que están todos dispuestos a que se les descuenten los días y definitivamente más allá de que no tienen ninguna firma al comunicado, pero existe la posibilidad de que esto suceda y están dispuestos a través de eso. Sí, sí, acá hay algo que es unánime, que más allá de los días de descuento y más allá de lo que lleve esta lucha, que yo siempre lo digo, esta lucha depende de la decisión de la gobernadora. Ahora, yo creo que si acá buscamos una paz social, como lo decíamos el otro día en el canal cuando ustedes me entrevistaban, nosotros como trabajadores del Banco Provincia le hacemos directamente cargo a la gobernadora en su decisión, en esta postura de llevar adelante una ley de tintes inconstitucionales. Entonces la verdad que está en manos de ella que esto llegue a un buen puerto o que sigan lamentablemente las medidas de fuerza profundizándose e intensificándose. Por ahora quedan los días de paro mañana y pasado, sin recarga en los cajeros automáticos, sin asistencia al lugar de trabajo y próximo 8 y 9. Y sinceramente, bueno, esperemos que a partir de la semana que viene se pueda llegar a un canal de negociación y a llegar a una solución, a una solución de este problema. Hoy nosotros analizábamos con Claudia Gauris, que es la secretaria de la Comisión Interna del Banco Provincia, ella hizo un llamado a la seccional que corresponde a cada uno de los bancos de nuestra seccional, Ayacucho, Rauch, De La Garma, Chávez, Juárez y Tandil del Banco Provincia y es unánime el paro, la adhesión al paro. Y también en contacto con otras comisiones gremiales, ya fuera de lo que es nuestra seccional, también se notan las redes y se notan por los grupos de WhatsApp y por todo que hay una contundencia enorme en lo que van a ser estos dos días de paro.